bueno mi gente estoy aquí o saludos mi gente así que se empieza saludos mi gente como están bienvenidos a este canal yo soy noia y estamos con argel la mejor para trabajar en una máquina escualizadas y miren ustedes cómo se hace esa operación se llama asentar el corte de bota en una máquina escualizadas que quiere decir que aquí hace la operación completa sin necesidad de cambiar ni nada raro porque la máquina va haciendo todo lo ven con esa palanquita que ella un día ya es que hace todo el movimiento de ese de esa máquina de hecho yo casi yo nunca la había visto y también soy nuevo estoy aprendiendo como la gente y sigamos y ahí ya está excelente como quedó eso de caramba qué es eso qué es eso dios mío así quedó bueno así quedó bueno como que no sé aquí todo lo que hacemos queda bueno esto es la cosa que yo hago desde vez en cuando pero iban sigamos sigamos en la máquina escualizadas la palanquita que ella va a hundir allá allá ahí en un de esa palanca una sola y ahí trabaja a una aguja cada vez que lo de esa palanquita trabaja con una aguja ahora sigamos trabajando con agua y ahí ya va a hacer ahí empiezo a trabajar de nuevo con las dos y ahí quedó lista la operación y vamos a a hacer otra porque esto está muy interesante yo estamos muy interesantes ya 30 de salzuela esta es la máquina una máquina escualizables dos años ahí vamos le hunde la palanca para para coser con una aguja ahí está damos la vuelta y nos venimos otra vez la máquina empieza a coser con las dos cuando va a bajar listo ahí va con las dos y se vuelve con las dos exactamente no se va a olvidar suscribirse al canal activan la campana y me regalan un like y yo los espero en un próximo vídeo con quien con argén la mejor para sentar el corte en la hoja la mejor del mundo del mundo digamos y entonces yo lo tengo hasta aquí porque no tengo más memoria en el celular el celular es un celular viejito así que chao